Gran día, chau. ¿Cómo están amigos de 6 a 9? Buenos días. ¿Cómo están? Para esta mañana hemos invitado a la entrevista política a César Campos, que él es periodista, es por supuesto un atento observador de la escena política, pero además un conocedor de lo que ocurre particularmente dentro del APRA, porque alguna vez militaste dentro de ese partido. Hasta 1989, Mario. Hasta 1989, pero dicen que los exapristas no existen. No, yo por lo menos no me fui a ninguna otra tienda política, preferí ejercer el periodismo político, incluso en una revista como Oiga, que era muy adversaria del APRA y en fin, había que hacer más periodismo que ser militante. Muy bien. Pero bueno, en función a ese conocimiento que tienes de lo que ocurre dentro del APRA, nos puedes dar algunas perspectivas de lo que puede estar produciéndose a raíz de la designación de los ministros Barreda y Salinas, militantes del partido APRISTA, expulsados definitivamente ahora. Ahora, ¿ha sido un exceso de Mauricio Mulder decir que con eso Mercedes Arauz, en particular Mercedes Arauz, le declara la guerra al partido APRISTA? No creo que haya sido, como lo ha ratificado Mercedes Arauz, una intención de ella, declarar la guerra. Creo que la lógica del gobierno, además lo advirtió el presidente Kuczynski en una famosa declaración que aparecía a fines de julio del año 2016 en el Diario del País, tú recuerdas, Mario, que él ya tenía la pretensión, por lo menos en el caso de Fuerza Popular, de quebrar la bancada y que pudieran haber 30 personas que efectivamente quizás colaboraran con él y su gobierno. Yo creo que a raíz del proceso político de la vacancia y del indulto, se ha aprobado en el caso del APRA, el gobierno, por más mal que vaya, tiene capacidad de quebrar bancadas. Lo ha hecho con el caso de Kenji en Fuerza Popular y en el caso del APRA... Bueno, el poder pues tiene sus atractivos... Exactamente, pero se dan cuenta que efectivamente... Su peso específico, sí. Y más que atractivos, de repente se aprovecha también un desorden político que hay en todos los partidos, en la oposición misma, donde la militancia permanente, la identificación absoluta, total, con la disciplina de un partido no funciona. Y se ve en el caso, evidentemente, de Javier Barreda, no tanto que el Abel Salinas, que a mí sí me parece una exageración... Se lo han metido dentro del paquete, digamos, es una persona que no tenía una militancia activa, no tenía una vida política intensa. Él por una adhesión, me imagino, en la línea de su padre, que fue un hombre leal también al partido de APRISTA, había mantenido su registro, pero hay que considerar que Abel Salinas es un hombre que tiene un predicamento externo al APRA. Yo me temo que el partido de APRISTA tiene que revisar también eso, de ver cómo mantienen a las personas que tienen una aceptación por su profesionalismo, como el caso de Salinas fuera de ello. Pero, digamos, hay dos problemas. Hay el problema que parte desde el gobierno, que convierte, digamos, en el ánimo de hacer un gabinete de la reconciliación, consigue un partido que le dice que le ha declarado la guerra. ¿Qué tal la reconciliación esa? Quienes se habían ofrecido como bisagra, se convierten, pues, por lo menos pasan de no ser amigos a ser enemigos, oficialmente, porque Mauricio Mulder no es cualquiera, tiene una función dentro del partido. Puede haber voces discordantes, pero la suya se impone. Preside la Comisión Política, nada menos, ¿no? Y entonces, insisto, su expresión, le ha declarado la guerra, es un exceso, será moderada, crees tú, por otras posiciones partidarias. Yo creo que con el tiempo sí. O sea, esta es una expresión sobre todo para marcar la cancha y Mulder lo hace como una autoridad partidaria. Evidentemente, cualquiera lo haría. Mira, el gobierno, Mario, ha estado buscando también un acercamiento con el Partido Popular Cristiano, a raíz del encuentro que sostuvieron el presidente Kuczynski, con Mercedes Araos y Lourdes Flores, quien ha contado detalles incluso de este encuentro. Yo tengo pleno conocimiento, porque lo he consultado, que tanto Euren, Juan Carlos Euren, ex congresista, como Javier Bedoya de Negri, que es el nieto de Luis Bedoya Reyes, les ofrecieron a ambos carteras y ambos, por una decisión partidaria, la rechazaron. Es decir, ellos dijeron, no, el partido ha tomado una disposición de mantenerse alejado, de cooperar, en este caso, con participación de sus militantes, en la conformación del gabinete. Pero qué mal verán el gobierno si no quieren sumarse al partido con una cuestión que no tiene presencia en el Congreso. Y el PPC, como tú bien sabes, históricamente ha sido un partido cooperador, colaborar, colaboracionista 100%. Con el metida. Claro, lo hizo, por ejemplo, con Fernando de la UNED-Terra y su segunda administración, le dio mayoría, sobre todo, en el Senado de la República. Y en la constituyente. La propia constituyente, con el APRA, en el año 78, 79. De tal manera que, bueno, una postura institucional la ha tomado el PPC, pero en el APRA no ha ocurrido eso. Javier Barreda, que ha sido un dirigente muy reconocido, ha sido, además, parte de esta generación llamada los cuarentones, que en el segundo gobierno de Alan García estaba muy cercano al presidente García. Y el presidente García ha lanzado ayer un Twitter que realmente es un visí. Claro, porque ha revelado lo que ha contado el expresidente Alan García, es que había recibido un tuit del propio Barreda, un mensaje interno donde decía, antes de aceptar el puesto, el APRA debería hacer un esfuerzo por tener una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tapar una inmensa corrupción de los enemigos del APRA de todos los tiempos y lados. Dijo Barreda en el mensaje. García dice, yo no creo que vaya a aceptar el puesto. Lo liquida, pues, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo vas a aceptar el puesto en un gobierno que has calificado ahorita nada más de incapaz y que ha conseguido un indulto el presidente que obviamente se genera para tapar una inmensa corrupción de los enemigos del APRA? Es un problema, ¿no? Pero Barreda después ha dicho que fue una expresión de momento a cinco personas, pero todas las expresiones se dan en algún momento de la historia. El asunto es si lo piensa o no lo piensa. Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Está en una posición incómoda. O va a decir, dije algo que no pensaba o a pesar de lo que pensaba ahora, integro el gabinete. Yo creo que esto es episodico. En verdad, los ánimos están muy caldeados. Probablemente le faltó a Barreda hacer consultas más finas, anteriores, anticiparse, medir bien, pero él ha tomado una decisión y creo que tiene todo el derecho de hacerlo, con el costo que ha asumido. Él ha dicho que... Incluso acepta la expulsión, ¿no es cierto? Que si hubiese sabido de antemano que lo iban a expulsar, aún así aceptaba. Aún así, en todo caso, está demostrando que ha tomado una determinación. Como en la historia del APRA, Mario, ha ocurrido constantemente. Es que nosotros tenemos que recordar desde el primer secretario general del APRA que se llamaba Luis Eduardo Enríquez. Tú sabes que en la historia, en la geografía, no vamos a hablar de la biografía... Sí, la geografía prista se le anulaba a Luis Eduardo Enríquez como el primer secretario general porque escribió un libro espantoso contra ella. Lo borraban así como Trotsky en la foto de... Exactamente, como lo borra... En la foto de la Revolución de octubre. Cuando yo era militante de joven, me decían Carlos Manuel Cox, el primer secretario general del APRA. No había sido. Había sido Enríquez que además publicó un libro en la Torre, se notaba que había un pleito. Rodrigo Franco Guerra, que llegó a presidir el Senado de la República, abuelo de Rodrigo Franco Montes de Peralta, asesinado por Sendero Luminoso, que fue presidente de Ensi. Él también se apartó y fue presidente del Senado en las filas de Prado. No por eso perdió la amistad con Aya de la Torre. Recordemos al APRA rebelde, donde estuvo Javier Valle Riestra, del cual retornó. Algunos, como Alfonso Garrante y Lincán, no lo hicieron. Luis de la Puente Ucea. No es cierto, Luis de la Puente Ucea, que también se apartó. Pero yo me quiero referir a los que regresaron. Valle Riestra, volviendo a él, fue primer ministro del señor Fujimori. Duró, claro, 30 días nada más. Colocó el retrato de él a la Torre, ahí me acuerdo, de la PCM, desafiando probablemente esta relación que querían romper también el gobierno de Fujimori y de Valle Riestra. No soportó ese intento. Pero aún así, Valle Riestra fue candidato luego puesto por Alan García en la lista del año 2006 al 2011, si no me equivoco. Y fue parlamentario. De tal manera que yo creo que en el partido de prensa hay como una especie de puerta giratoria donde estos inconvenientes, estos enfrentamientos, luego se tienen que subsanar. No creo que ningún partido se dé lujo, finalmente, de votar a toda la gente y expulsarla sin darle la oportunidad en algún momento. Digamos, la puerta giratoria con Andrés Tausen no terminó de funcionar, ¿no? Pese a que se le convocó García, hizo muchos esfuerzos porque Tausen volviera, pero... Y Tausen, acuérdate que... No, termina... Votando a favor de la estatización de la banca. Andrés Tausen, en el Senado, estaba a favor de la estatización, que era una medida controversial de la cual él pudo alejarse porque era independiente y estaba en otra lista. Yo creo que ningún partido se puede dar el lujo, digamos, más allá del momento realmente incómodo para Mulder, que como autoridad tiene que tomar esta dolorosa decisión, por supuesto, de votar a gente que son cuadros formados, ¿no? Ya, pero no es solamente, Barreda, hay otros escenarios donde hay conflicto interno. La votación con respecto al intento de vacancia de Cuchingi también provocó tres votos en un lado, dos votos en el otro, áspero intercambio entre el Castillo y Mulder. Así es. Hay una tensión dentro del partido. Esto es habitual, así ha ocurrido en otras oportunidades, o está llegando a un momento crítico como fue el de Andrés Tausen con Armando Villanueva, como fue el momento en el que Cachorro Sobane se aleja, no rompe, pero se aleja de Víctor Raúl. Se fue el candidato del año 62 con Ayer de la Torre y luego cuando Víctor Raúl plantea la tesis del acercamiento a Manuel Odría, Sobane le pone un paralelo, algo que hace su discípulo Luis Felipe de las Casas, otro reconocido dirigente aprista que se aparta del APRA, fue embajador incluso de Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado en Venezuela porque era amigo de Carlos Andrés Pérez, a la muerte de Ayer de la Torre se le abrieron las puertas y retornó y fue un senador que muere, además en defensa de la extensión de la banca de Alan García le da un infarto en pleno Senado, o sea, el APRA por eso tiene estas historias, pero más allá... Bueno, pero te preguntaba si este conflicto en varios escenarios que estamos viendo ahora es tan serio como aquellos. Es bastante serio, sobre todo por la disminución que tiene de representación parlamentaria en este momento el APRA, por eso yo digo, a lo mejor a todas las partes van a tener que meditar para no darse lujo de estos precios. Por ejemplo, he escuchado gente que dice que lo que pasa es que, claro, García y Mulder están en otro lado y Barrea y Jorge del Castillo en otro. Yo entendía que Jorge del Castillo y Barrea no constituían exactamente en el mismo sector. No, no, Barrea ha sido muy crítico siempre con Jorge del Castillo y Jorge del Castillo. Pero del Castillo lo ha defendido ahora. Ahora lo ha defendido, lo cual pues crea un escenario que yo pienso que hay que poner paños fríos para estudiarlo, más allá te digo de la reacción institucional, que me parece que era lo adecuado porque no queda otra cosa. Exagerado en el caso de Abel Salinas, pero en el caso de Barreda se le ha llamado hasta felón, ¿no? Felón es duro. Es una palabra muy, muy, muy dura. Creo que hay emociones acá puestas sobre la mesa, pero en el fondo tiene que ver con la naturaleza de este gobierno y lo que está despertando como la insolvencia de posibilidad de captar, gente. Estoy absolutamente convencido que se ha llamado a muchas personas que no han aceptado, Mario, ningún cargo ministerial. Pero bien difícil, ¿no? Después de que Mercedes Arados ha salido a decir, este gobierno no negocia indulto, y a los tres días eso se ve desmentido, digamos, en qué palabras están confiando. Estamos ante una fragilidad institucional muy grande también, donde hay que ponerse a pensar qué puede ocurrir, si vale la pena o no colaborar con este gobierno, cómo se le solventa, no por el gobierno mismo, sino por la institucionalidad y porque efectivamente tenemos un entorno económico que ahora nos está alumbrando nuevamente y que se proyecta hasta el año 2020, si es que no tenemos un ruido político muy grande. Ya dependerá del gobierno evitar ese ruido político. El indulto ha traído ruido político, ha sido una decisión del propio presidente inconveniente, según pensamos mucho por el momento, la circunstancia y la forma como lo ha hecho. Pero, ¿cómo sale de este tema? ¿Cómo sale Mercedes Arados también del problema de la falta de credibilidad del gobierno? ¿Te parece que el llamado gabinete de la reconciliación es un camino de salida? No, el gabinete, la verdad que se ha creado demasiada expectativa, ¿no? El presidente ha ganado tiempo durante todos estos días. O ha perdido, es una manera de ver. No, yo creo que lo ha ganado, porque de todas maneras mantener a la gente en vilo de saber si hay un nuevo gabinete, no, porque creo que el ciudadano común y corriente crea que se va a nombrar un líder de polendas, ¿no? En frente del mismo, o en las carteras, como hemos visto, la mayoría son técnicos, alguna gente desconocida incluso para la mayoría de personas. Y en roques. Y en roques también. Lo que tiene como naturaleza este gabinete, Mario, a mi parecer, son más que todo desafíos de construcción política, en un momento en que la debilidad del gobierno está acentuada. Y esa debilidad puede acarrear también debilidad en las relaciones con el Parlamento, debilidad misma de nuestro esfuerzo económico, muchas cosas más. El tema de la seguridad, habrá que ver, que va sombrío, ha salido también del Ministerio del Interior, habrá que ver si el General Vicente Romero, el nuevo ministro, continúa ciertas políticas, porque es algo que también agobia a la población. Tema económico, tema seguridad, la reconstrucción del norte, que es un problema muy grande. En agricultura, el señor José Arista, que es un viejo funcionario, tiene también desafíos muy grandes, porque tenemos problemas con los productores de papa, tenemos problemas con los ganaderos. Pero eso es administrar la situación, digamos, presente. Revolución social, como aquella que ofreció el 28 de julio el presidente, no asoma mucho, ¿no? Es un cliché, ¿no? O sea, es como el gobierno nacionalista, democrático y popular de Alan I, ¿no? Pero bueno, son clichés para tratar de identificar ciertas políticas. La revolución social dependería mucho, o debió depender, de una actitud distinta del presidente Cuchillo desde el inicio del gobierno. Estos tumbos que viene dando y estos bandazos, en realidad no hablan bien de la estabilidad que él merecería tener para poder gobernar con solvencia, ¿no? Y el Congreso se convierte en un campo aún más conflictuado de lo que era, porque, digamos, en el APRA no están contentos. Un sector del APRA. Bueno. Y como en el caso de Fuerza Popular, ayer ya amenazaron con sanción. El caso de Fuerza Popular era mi siguiente ejemplo. Claro. Se les ha ido tres ex... No, y anoche, en la sesión que han tenido de la bancada de Fuerza Popular, ya se acordó la sanción a los nueve Avengers de Kenji y Fujimori. Más Kenji, que va a hacer sanción sobre sanción. Va a la sanción sobre sanción, sobre pura suspensión. Al cubo. Que tampoco define las cosas, ¿no? Porque o se les separa definitivamente o se les convoca a tener un criterio de unidad. Y el factor Alberto, que de alguna manera, creo yo, sí va a tener que pesar para limar las asperezas internas. Pero todos están en un proceso de reconciliación interna antes de reconciliación como otra fuerza política. Pero no parece un mundo. Se están llamando a sanción, no parece reconciliación. Por eso, pero necesitarían ese proceso de reconciliación interna antes de atreverse siquiera a hablar de reconciliación. ¿Tú ves esos diez votos conformando ya un bloque consistente y permanente en el Congreso? ¿Esos diez votos Kenji y Kenjata? Yo sí creo que el Kenjismo, Albertismo, el Kenjismo-Albertismo de la bancada de Fuerza Popular va a identificarse plenamente en respaldar al gobierno, por lo menos en las líneas gruesas, ¿no? Se opondrá a cosas muy puntuales, de repente exageradas, que no puedan coincidir o tratar de avalar. Pero creo yo que en las líneas gruesas de lo que le pide el gobierno, ya hay un teléfono directo entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji, y me imagino que a través de Kenji con Alberto mismo, como para persuadir a otras personas de buscar el respaldo que requiere el gobierno en el Parlamento. ¿Anticipas más pasos al grupo Kenjata desde los 61 que votaron por la vacancia? Empecé diciéndote ese objetivo que no sé quién se lo trazó al presidente Kuczynski, que le declaró... A 30, a 30 es un montón. Era un montón, pero era estudiar en realidad cómo estaba conformada la bancada. Como sabemos, estos supuestos militantes o activistas son líderes regionales a los cuales Keiko Fujimori en su periplo, muy bien hecho, por supuesto, en términos políticos, a lo largo y ancho del país, fue comenzando a jalar para su causa y comenzó a incorporarlos. Pero eso no significa que sean militantes, ni activistas, ni que tengan una doctrina, ni una visión, una utopía que construir respecto a la política nacional. No sabemos cuál es la doctrina fujimorista tampoco, ¿no? Pero no la tienen, es más que todo la expresión de sectores informales, sectores que han reemplazado al APRA, ¿no? En ese sentido, el APRA antes era la resistencia al avance de la izquierda en el Perú. Hoy por hoy, Fuerza Popular lo constituye, ¿no? Es el que le quita, en todo caso, le pone un parapeto a las intenciones de Verónica Mendoza, ¿no? Y por lo tanto, cuidar ese espacio, me imagino que lo tiene más claro Alberto Fujimori, Kenji Fujimori... ¿Piensas entonces que se puede ampliar ese bloque de... Ah, sí, de Kenjistas, a mí me parece completamente posible. Sin llegar a la ruptura total. Sin llegar a la ruptura, por eso digo... Basta que voten diferenciadamente. Apoyando al gobierno en líneas gruesas, en los términos que el gobierno espera, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de modificación ahora de la moratoria para crear nuevas universidades. El gobierno está tratando de insistir, y vamos a ver si el Congreso toma la bandera, ¿no? Es cierto, de que esa moratoria sea apoyada. Sí. O sea, hay cosas en las que el gobierno se puede jugar con Kenji un apoyo sustantivo, importante, y de esa manera continuar la ejecución de su tarea ejecutiva. Finalmente, ¿cómo ves este esfuerzo de la izquierda, dividida por supuesto, de capitalizar el rechazo que pueda generar el indulto con una marcha del once y ya el plan maximalista de Marco Arana y del Frente Amplio adelantó elecciones, va cara al presidente, a los vicepresidentes, la constitución, los congresistas... Es que el escenario de una salida y un paso al costado del presidente Kuczynski siempre va a quedar abierto, Mario. Sí. No, pero ¿ves que se puede capitalizar políticamente? ¿Tiene futuro este esfuerzo de la izquierda alguno? ¿Es una jugada inteligente? No, que sea inteligente. ¿Qué cosa inteligente hace últimamente la izquierda? La verdad que no lo veo, por lo menos no lo percibo. No son propiamente ajedrecistas de alto vuelo. Son personas inmediatistas, como lo demuestra Marco Arana. Yo creo que en la mente de Arana está el vacío de poder que pueda existir con una salida de Kuczynski, además aceptando que renuncian ambos vicepresidentes, tanto Araos como Vizcarra, y por lo tanto se tienen que adelantar las elecciones. Eso es mucho más remoto. Creo que además el portazo que le han dado en la cara al pedido de vacancia, tanto por parte de la APRA, de Alianza para el Progreso y otros partidos... Hasta el fujimorismo. Hasta el fujimorismo, de hecho ya pasó, pues. Ya pasamos la página y no es el momento. Por esto, no. Claro, o sea, en realidad va a ser un juego de radicalización respecto al gobierno. Es un pulseo de liderazgo entre los mendozistas y Arana. Exactamente, para ver quién toma la batuta. Y en este caso Marco Arana ha querido, digamos, madrugar a Verónica Mendoza. Bueno, veremos efectivamente si la ha madrugado en la marcha del 11 y más adelante. Gracias a César Campos, nos vemos mañana aquí en 6 a 9. Gracias.